El hambre los está matando, son niños y niñas entre los 3 y los 14 años de edad, los que hoy están encontrando la muerte a manos de la hambruna en esos sectores. Los niños que prácticamente demoran de desnutrición porque uno como padre prácticamente le toca a las comidas chatarra porque uno no tiene como darle una alimentación buena a un niño. En estos humildes ranchos nunca se tiene la posibilidad de mercar. Los pequeños que de caridad son recibidos en guarderías y escuelas para su educación llegan a sus jornadas de entre 6 y 7 horas sin desayunar y sin almorzar en los casos más corrientes. La verdad cuando desayunan no almuerzan y cuando almuerzan no comen. En estas cocinas hay necesidad, angustia e impotencia, de sobra, pero no comida. Cada plato del día es para cada una de las madres del sector un verdadero suplicio, suplicio que se ve reflejado en la desnutrición de los pequeños. El almuerzo es un arroz y cualquier pedacito de carne cuando se puede, un huevo y ya, o una taja y ya, no es más. Si uno compra el pedacito de carne no le queda para el arroz o así, cosa por el estilo, no le alcanza para tanto a uno. Se sienten olvidados por el Estado. Aseguran que su drama no lo tiene en la cuenta absolutamente nadie. Aproximadamente y como parte de unas estadísticas calculadas por ellos mismos, son entre 250 y 300 la población infantil que no se puede alimentar a diario como se debe. Fundaciones conformadas en los alrededores son las únicas que esporádicamente les tienden la mano. Lo que los donantes nos dan nosotros lo repartimos a esta gente que tiene muy escasos recursos, a veces no desayunan, no almuerzan o si almuerzan no comen. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Realmente no tienen cómo llevar a los niños al colegio. La única alternativa para las madres cabezas de hogar es rogar a Dios y esperar en las plazas de mercado y en los basureros que haya algo de alimento, así sean descompuestos, para inventar un plato de comida para sus pequeños. ¡Gracias!